¿Qué significa representar al Team Chile y también representar al Club Deportivo de la Universidad Católica? Representar a Chile es el honor más grande que puede tener un deportista. La verdad que no puedo pedir nada más que representar a Chile. Es un orgullo enorme y estoy muy feliz de poder hacerlo. Y representar a la Católica, lo mejor, mi club de chicas, La Franja, siempre presente. Ahí está el gorro, póngaselo. Ahí se lo trajimos para que lo vea. Un instante. ¿Qué significa tener la Cruz de la Católica, Connie? Imagino que te emociona porque a través de la Católica llegas también a la selección chilena. Sí, o sea, en la Católica aprendí todo lo que se dejó aquí. Así que estoy muy agradecida del club. Aparte que me han ayudado mucho en este último tiempo con todo el tema del entrenamiento, la lesión y todo. Así que, nada, muchas gracias al club que me ha dado todo.